En la novena jornada los sorprendentes necaxistas tratarán de continuar su buena racha y obtener otra victoria que les permita ir ampliando sus esperanzas de permanecer en la primera división pero visitan al Cruz Azul que evidentemente cuenta con mejores argumentos futbolísticos por lo menos en teoría. El Monterrey que junto con el Cruz Azul se instaló en la semifinal de ese torneo con Cacafquiano que ya sabemos que tiene como único aliciente el otorgar un boleto para el Mundial de Clubes recibe al Querétaro tan empapado como el Necaxa de la importancia de rescatar puntos en esa lucha por no descender. Sin embargo parece una buena oportunidad para que el Monterrey se acerque a ese nivel del que ha seguido tan lejos cuando ya se llega a la primera mitad de la fase regular del torneo. Las Chivas francamente bipolares en su desempeño reciben a los Tigres muy consistentes que cada vez despliegan mejor fútbol. Mucha diferencia en cuanto a planteles pero la condición del local del conjunto tapatío podría más o menos nivelar las cosas. También tratará de nivelarlas el Atlante que recibe a los Pumas a pulso líderes generales de la competencia, el equipo más consistente, el que ha mantenido durante ocho jornadas un mínimo de rendimiento con un trabajo muy bien repartido y un esfuerzo muy bien canalizado. Y el Santos Laguna en franca decadencia desde la llegada de Diego Coca a la dirección técnica, aunque el argentino parezca el menos culpable de tal debacle, recibirá a un América que aparentemente ya entró en franca mejoría. Después de vencer al Toluca ofreciendo además lapsos brillantes de fútbol de ese juego que no se le había visto en mucho tiempo al conjunto americanista, es un equipo que ya defiende y ataca mejor, que funciona más en bloque, que es más consistente en el manejo colectivo de la pelota. Esta visita a la cancha del Santos Laguna parece llegarle al América en muy buen momento pero también luce como una magnífica oportunidad para que el equipo de Diego Coca empiece a revertir las cosas. Se acuerde paulatinamente de ese fútbol que llegó a desplegar bajo la dirección de Rubén Omar Romano y que le permitió disputar dos finales consecutivas. Se rebasará ya esa primera parte de la fase regular del torneo y seguimos esperando que en la lista de los grandes candidatos a la obtención del título se apunten otros equipos como ya se han apuntado con su fútbol, principalmente los pumas y los tigres.